Muy contentos, muy contentos con esta elección, contentos porque volvió a triunfiar la democracia, el voto ciudadano, la alegría de la gente y pudimos más con la esperanza que con el miedo. Así que muy contentos, muy contentos. Están bailando en la calle. Bailando con los globos que nos caracterizaron toda esta campaña, que nos han dicho de todo de la chica de los globos. Acá estamos, la chica de los globos, para invitar a todos a cada vez inflar más globos, porque el globo es libertad. Vamos a ser libres, vamos a trabajar juntos, vamos a formar un país para todos y con todos. Así que estamos más que contentos, invitando a todos los espacios a sumarse, a trabajar en este nuevo país. Están llegando las mesas. Sí, estamos cargando las mesas. Muy buen resultado acá en Pehuajó también. Y eso, la verdad, que nos alienta mucho porque significa que nuestro trabajo de cara con los vecinos fue valioso y fue valorado. Así que también estamos contentos con eso. Bueno, esperando el resultado final, que al final pase. Pero bueno, hoy por hoy muy contentos de por lo menos tener una gobernadora como María Eugenia y haber tenido una elección y un trabajo de equipo enorme, porque tenemos un equipo enorme con toda la Unión Cívica Radical, con toda la gente de la coalición cívica. Se ha sumado al Frente Renovador a acompañarnos en esta jornada, que le estamos muy agradecidos porque fue un apoyo enorme. Así que todos juntos acá, invitando a todos los vecinos a que se sumen, invitándonos a todos los vecinos y a todas las fuerzas políticas a trabajar juntos por este país. Vamos a estar hasta largas horas. Sí, vamos a estar hasta lo que dé, ¿no? Hasta lo que dé. Hasta lo que dé. Felices, perdón, felices acá, construyendo día a día lo que hoy podemos festejar. Así que gracias a Pehuajó, gracias a todos los votantes de toda la República Argentina y gracias a todos los argentinos, porque a partir de hoy tenemos una posibilidad de una sociedad, de un país distinto. Necesitamos de todo. Gracias, gracias. La construcción acá está con todos. Acá estamos festejando. A los voluntarios del cambio, los voluntarios del cambio hicieron un trabajo enorme en la calle. Así que muchísimas gracias a todos y a nuestras familias que nos apoyaron en esta nueva... Nos desafiaron, nos desafiaron a hacer un partido, nos desafiaron a competir en elecciones y acá estamos, con esto que es lo mejor que podemos hacer. Nos comprometen a seguir redoblando los esfuerzos. Asumiendo esta responsabilidad enorme. Supimos interpretar lo que la gente quería. El cambio. Soy un partido tradicional, pero finalmente lo logramos cambiar. Los cambiamos, que era lo que quería la gente. Acá está el resultado. Acá está lo que nosotros aportamos. Acá estamos los partidos que nos juntamos como quería la gente. El Frente, cambiemos, es el resultado. Yo no me voy a presentar públicamente. Hemos cambiado, muchas gracias a todo el pueblo y al país. Cambiamos en el país. Cambiamos en Pehuajó. Cambiamos en los pueblos del distrito de Pehuajó. Cambiamos en todos lados. Cambiamos, que era lo que quería la gente. de Pehuajó. Cambiamos, que sea extensamente. Cambiamos, que sea extensamente. De toda la gente. 2 de julio. Gracias, presidente. 3 de julio. 8 de julio. 2 de julio. 4 de julio. Gracias.